Música Pasa el tiempo y tu ya no regresas Tengo miedo y no se si volverás Cada día que pasa me doy cuenta Que sin ti no podré vivir jamás Cuando duermo siento tu voz tan lenta Cuando pienso me pongo a recordar Los momentos que juntos disfrutamos Y que el tiempo ya no podrá borrar Música Y es que hoy junto a ti está tu recuerdo Es pasado, no es todo para mí Siento el frío que queda del infierno Que dejo en ti la vida pudo así Pasa el tiempo y tu ya no regresas Tengo miedo y no se si volverás Cada día que pasa me doy cuenta Que sin ti no podré vivir jamás Música Pasa el tiempo y tu ya no regresas Tengo miedo y no se si volverás Música Cada día que pasa me doy cuenta Música Y es que sin ti no regresas Música Y es que hoy junto a ti está tu recuerdo Música Y es que hoy junto a ti está tu recuerdo Música 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 Música